¡Hola a todos! Yo soy Roxy y en este vídeo os quiero enseñar cómo hice la capa con capucha de Umaru-chan, del anime Kimoto Umaru-chan. Y ahora vamos a empezar. Para hacer esta capa utilicé este patrón que encontré online poniendo en Google. Bueno, patrón de capa o cloak pattern. Cuando abrís uno de estos patrones hay las instrucciones, los tipos de capas que podéis hacer y lo que más se parecía a la capa de Umaru-chan era la C. Y aquí decía que necesitaba los patrones 1, 2, 7 y 8, pero al final yo utilicé sólo el patrón número 2 y el patrón número 8. Cuando abrís la caja los patrones son todos juntos y es un papel súper gigante como esto. Tienes que encontrar los patrones que necesitáis y cortar esos. Después tienes que poner el patrón arriba de una tela naranja. Tienes que poner algunos alfileres así y después tienes que cortar la tela. Para la capucha necesitáis dos pedazos de tela de esta forma. Pero para hacer el mantel lo que hice fue doblar la tela así y cortar por el otro lado. Así después cuando abro la tela ya tengo la capa completa. Después de eso tienes que probaros la capa y si hay tela en exceso especialmente en el cuello la puedes doblar así o cortar. Después tienes que coser las dos partes de la capucha. Utilice unos alfileres en el lado que no es tan redondo así. Después lo tienes que coser. Y tienes que hacer el dobladillo. Después uní la capucha a la capa con unos alfileres. Las probé. Las cosí y hice el dobladillo. Y después corté la parte final de la capa porque la quería más redonda así. Y hice el dobladillo. Para hacer las orejas tienes que hacer un patrón con un pedazo de carta así redondo. Después tienes que cortar cuatro círculos de tela. Tienes que unir dos así y los tienes que coser así dejando un agujerito. Después las tienes que girar así. Poner algodón. Utilicé dos alfileres para posicionar las orejas en la capucha. Corte también una tela blanca para hacer los detalles de la capucha. Y después cosí a mano las orejas. Y añadí los detalles blancos y también los detalles negros con un poquito de pegamento caliente. Y ya. Este es el resultado final. Espero que este video os haya gustado. Si queréis ver como hice el maquillaje y donde encontré las otras partes de este disfraz. Os dejo el link de este video aquí y en la descripción. Como siempre saludo a todas las personas que me mandaron un tweet. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Mua. 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 Mua.